hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de ya sabes traemos como se llama el juego no se llama angry jack evolution aquí estoy con mi sobrina van a escuchar su voz y bueno esta vez vamos a hablar con el marrajo ya completamos prácticamente el tiburón de recibe sin embargo la el logro de tribuna el logro de un súper se me olvidó se me acaba de olvidar que era el logro del súper como el súper el súper logro por decirlo así del otro tiburón del de recibe pues lo van a tener en un vídeo aparte porque no grabó realmente el audio alguna razón que no entiendo no lo grabó y pues ningún audio sea el del escritorio o del micrófono tocó volver a resetear en la aplicación de grabación listo entonces tenemos el marrajo y el marrajo es un tiburón y vamos a tomar el pache no no me da más oro pero entonces tendríamos primero el bebé marrajo vamos a imaginar que nos da que bonito entonces bonito así los dos pero casi no se nota de un lado al otro no porque es más chiquito entonces pongámosle oro cierto 5% más de oro entonces como el pirata pero no se hace nada más que hablar el pirata si el pirata pero ahora vamos a bueno aquí las presas finalmente son muy diferentes y este y este pez por decirlo así este tiburón es mucho más rápido que el anterior ay ya 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 y hay más cosas más peligros no no se hace el que eso ni eso ay voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir listo entonces que hemos vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Comete cinco pericanos en Wall Street. ¿La primera misión? Sí. No, usted no. Pero no dorado, ¿cierto? No, dorado no. Pues el dorado nos da más... ¿Cómo hace esa persona? Espera, espera, es que ha acabado un pericano. Ay, no. Se salvó. Se salvó, Daniel. Muy malo, muy malo. Muy malo. Pero igual vamos como tres... ¿Cómo hace esa persona? Vamos a ver si lo podemos tocar. No. Tenemos uno más grande. Un tiburón menos. ¡Auch! Ay, está en mi... Esto se va a morir, se va a morir. Ay, no. Ay, sí, Daniel. ¡No, no! ¡Coby muere! Este gasta más energía que el otro. ¡Uy! No, estaba andiendo otra vez. ¡Aaah! ¡Murió! ¿Qué le pasa? Ay, se murió. 110 en monedas. No es mucho. Vamos a intentarlo de nuevo tamaño. Vamos a intentarlo de nuevo tamaño. No podemos mejorarlo por el momento porque no nos alcanza. Bueno. Ya después vamos a comprar el radar. Y... Toma. Ah, sí, 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 sí. Sí me lo puedo comer. Entonces. ¡Ay! Listo. ¡Uuuh! ¡Rebueno, Daniel! Listo. Ya me comí dos. Está muy bien. Aunque sí me alcanzo. En vez de dar... ¿Y qué más por acá? Sí. Vamos a encontrar más caracolas para desbloquear el resto de misiones. A ver. ¡Uuuh! ¡Un pez! Sí, un pez. Un pez de mentira. ¿Cuál pez? Sí, parece de mentira, la verdad. Sí. Entonces tú... Sí sé comer... Ah, este. ¿Qué pasa? No, porque ese no es posible comerse. Ah. Entonces... ¡Yami, yami! Entonces... Nos comemos todos estos animales por acá. Y encontramos otra caracola. Sí, otra caracola. Ah, ¿qué era? ¿Comilón? Sí, comilón. Comilón. ¿Cuál? 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 Rápida. Comete cinco veces, tres veces, ¿verdad? Listo. Otro. 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 Mira. Otro. No sé si... Misión desbloqueada. No. Esquívame. Ay, no alcanzamos a leer. ¿Qué era? ¡Ese es más cansona! Listo. A dieta. Nada. Doscientos metros sin comer. Complicado. Complicado. Esto es tu caso. Subir de nivel. Ah. Para aumentar la resistencia del pez. No hay más. A ver. Muy mordido. Y devoramos tiburones. Otro. Tiburones. Mira si chiquitico, pero... Pero qué. Uy. A ver. No se acuerdan. Bueno. O sea... O sea... Comentí con unas perros chiquitadas de comer que tiene. ¿Se acuerdan? Sí. Más peque... Más... Más pequeños que... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, lo acuerdan. Entonces... Muy difícil sin comer, Daniel. Muy difícil. Muy difícil. Ay, sí. Veo lo que le dio. Sí. A ver, a ver. Tenemos que nadar. Uy. ¿Cuánto? ¿200 metros? 500 metros. Sí. Sí, 500. Listo. Sigamos buscando la otra caracola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O si no me mato mismo. Jajajaja. O sea, 200. Bueno, ya. Otro pezón. Ay, una caracola. Ay, cómaselo. Ay, ya alcanzó. Ay, caníbal. Tengamos que comernos tiburones. No sé cuántos son. Está bueno. Un tiburón. Bueno, el tiburón pequeño se encarga de estos. ¿Sabes? Un pescado. Creo que este aguanta mejor la presión que el de la recife. Es mejor. Uf, uf, uf. ¡Ay, no! Ouchi. Ay, no. Ouchi. No, morí, morí. No. Rebala, rebala, rebala. No voy a gaúl. Bueno, seguimos. 200 no nos alcanza todavía para mejorar el tiburón. No puede ser eso. No lo puedo creer. No hay más cosas. Chaleco antibalas no sirve. ¿Qué? Esperé. A ver, voy a llamar el volumen al celular porque se llegan todos los mensajes del WhatsApp. A ver, 2000. No, 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 lastimos nada. ¿Qué es esto? Es baño de sangre. Creo que mejora la... ¿Quién es como? ¿El qué? Al tiburón. Pues no me acuerdo en que se te iguala. Entonces, empezamos a agarrar por acá comida extra. El territorio de este marrajo es al lado. Es que lo llamo. Sí, 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 sí. No, eso yo lo puedo creer. A ver. Listo. ¿Efectos especiales? Sí, por efectos especiales. Sí, por ejemplo. Ay, no. Elidad, tengo un tiburón más grande que yo que me va a comer. Ay, no. Ahí va. ¡Cámenlo, cámenlo, cámenlo! Comelo. Ahora vamos al intento de asalto a un barco. Ay, no. No llegó. Vamos a coger velocidad. Uno. Dos. Y tres. Sí. ¿Qué lejos? Entonces, ahora... Mira, ya, ya, ya. ¿A dónde? Ahí. No, acá no hay más. Por allá. ¡Uy! ¡Como la cámara! ¡Sí! Vamos a imprimir un poquito más de velocidad. Efectimos las bombas. Ok, eso también da un logro. Mira, no me fue a escapar. No, se nos escapa. ¡Eso! ¡Dios! ¡Dios! Se corrió. Listo. No, no, no. No, acá se puso. No. ¡Uy! ¡Ay, no! No. ¡Sí! Aprende, abuelo. ¡Uy! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ajá. El loco se puso, hombre. No. Es una especie de lanzador. ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Que se muero! ¡Ajjajaja! ¡Dale, dale! ¡Tu pobre! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ay! A ver, vamos a tomarlo de nuevo. Estoy primero que nos vamos a morir de hambre. Ayúdanos. Tómeselo, cáméselo. Listo, nos recuperamos. Recuperamos salud y vamos a intentarlo de nuevo. Bravo, 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 bravo. Uy, llegaste al espacio. Tan chévere. Pues vamos a tomar impulso desde acá. Listo, ya hemos cogido varias estrellas. Otra estrella. Nos estamos muriendo de hambre, Adi. Sí. Perro, 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 perro. Ay, perro. Nos morimos. Nos morimos otra vez, Adi. ¿Por qué, Adi? ¿Por qué? Ay, no sé por qué. Cuatrocientos cuarenta y cuatro. Entonces ya podemos mejorar. ¿Por qué no vamos a decir? Ese, hasta que no termine de mejorar este. Hasta que este llegue al cien por ciento, por lo menos, podemos tomar el otro. Entonces, hay que mejorar más dientes, rapidez o turno. Jugar, jugar, jugar. Ay, tengo que mejorar el animal. Entonces, eh, bien. Mástica sorpresa en un pispas con dientes más apirados. Listo. Tenemos 198. Vamos a jugar de nuevo. Vamos a conseguir más monedas adicionales. Ay, encuentro otra vez eso, por favor. ¿Otra vez? ¡Hombre! 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 Listo. Entonces, avancemos por acá. Ese, ese te primo me gustó. Estaba chévere, ¿no? Sí. Cierra la ventana. Va, que lo cierras. Como se ve, ahí va. La muerte por ahí. Siempre que está uno grabando, pasa ese tipo de cosas. ¡Por allá! ¡Ya perdió uno! No, es que te acaba de bajar por acá. ¡Wii! ¡Un tiburón! ¿Listo? Ahora corre, 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 que nos co... Ay, 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 se va a morir, se va a morir, se va a morir... No, no se murió... Listo, ahora... Vamos a subir a este marco... A este marco... No, Chino... Espera... Listo, ya... Lanzamos dos... Y tres... Listo, ya hemos devorado... No, 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 no... Stop... O sea, podemos decir, si llevamos al espacio... Si está Dato... Y no, todavía por acá... Vemos que sí, si no, pues... Ya venimos... Ah, sí, por acá está... Sí, ya Dato... Entonces, vamos a acumular el ratón... De tan mayor que nos quede... Lo más cómodo posible... Y... No, no, no... No alcanzó a llegar más allá... Listo... No, Chino... Entonces, sigamos comiendo... Si no se nos muere... No, no, no... ¡Oro de oro! ¡Oro de oro! Listo... Ya estamos... Ya estamos en el... Cinco... Como monedas... ¡Ah! No, ese no, ese no, ese no... Llegamos todo esto... Aquí... Acá... Y allí... Y acá... Y acá... Y acá... Todas las de ahora toca recogerlos... ¡Vamos! 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 ¡Listo! Tiburón... Un pez... ¿Dónde? ¡Aca! ¡Ese! Listo... Ahora... Listo... Vamos bien... ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah! Pero hay que salir de ahí... Busquemos las caracolas... Caracolas... ¡Caminitas! ¡Ciri-Ciri! ¡Listo! ¡Tiburón! Digo... ¡Uso! A ver... A ver... A ver... Busquemos las caracolas... A ver si hay más caracolas por acá... ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Niño! ¡Bonito! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! Llegamos mejorando... 296... Robots... Vamos a aumentar... ¡Uh! La rapidez... ¿Y qué más te lo aumentamos, Mami? ¿El salto? Eh... Necesito mejorar el salto... Pero... Vamos a jugar una vez más... ¿Aquí no sale? O... ¿O no sale? ¿El resultado? ¡Ajá! ¡Listo! ¡Ajá! 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 ¡Una tortuga! ¡Ajá! ¡Ajá se la come el bebé! ¡Felicite! ¡Uf! ¡Ush! ¡No! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡No lo cogió! ¡No! ¡No! ¡Porque me cogió de frente! ¡Ah! ¡Así! ¡Listo! ¡Vamos! Ya no hay más por acá... ¡Listo! ¡Otro! ¡Dueno! ¡No! ¡Es aquí! Te reconozco. ¿Es aquí? ¡Y este para acá? ¡Y este para acá! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, marajo! ¡Uhu! ¡No le diga marajo! ¡Ay, si se llama! ¡Sin marajo! O sea, se llama, sin marajo ¿Sí? ¡No breoneses! Así se llama el pez, marrajo. Ah, mire, acá ya está turbina. Entonces vamos a subir. Se llama mazamurra. Uy, miren, miren, miren. ¡Ay, sí! Lo logramos. Estamos más lejos. ¡Más lejos! Más lejos, más lejos, más lejos. ¡Más lejos! Uy, casi llegamos al espacio. ¡Uy, que caí más enseño! ¡Buena suerte! Está chévere, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a bajar para tomar impulso desde acá. Excelente, comamos. Estamos ya a nivel 6 de mejora de este tiburón. Uy, muy bien, cogemos otra estrella. Y casi. Casi, casi. Casi, casi, listo. Entonces sigamos esperando para que haya algo más inteligente y interesante. Bajamos. Uf, casi me coma esa... Esa qué? Esa bomba. Esa, esa... Esa bomba. Listo. Vamos. Vamos. Amatraca, traca, traca, amatraca, traca, traca. Listo. No me doy, no puedes comer ya, ya. Listo. Bajamos para acá. No sé si este me deje. Listo. No se muera. Antes no me dejaba pasar con el otro. Pero esta vez sí. Es probable que nos encontremos adentro lo más grande. Un dinero, 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 comestible. Muchas gracias por el dinero. Un dinero. Moneda suficiente como para mejorar y mejorando el dinero. Ay, ay, ay. Se quedó, se quedó. Listo. Nivel 6. Un buzo, dos buzos, tres más tiburones, caníbal, ya, logramos el otro, el otro que, el otro logro, ay no, 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 eso sí, eso sí, corriente submarina, no me deja pasar de acá, ay mira acá está, ay, a ver, a ver, a ver, sigue, 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 que vamos frente a sus marinas, vamos, a contra, a contra, a contra, no me deja llegar hasta allá, a ver, y ahora vamos de vuelta a ver, a ver, ay, acá está la tortuga, bueno, sopa de tortuga por acá, sopa de tortuga, sí, o sea, una sopa, uy, qué rico, listo, otro tiburón, vamos, trae, 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 excelente, café de tiburón, japonazo, ay no, necesito un tiburón más grande, ¿a qué? para poderme comer la jaula, entonces hicimos 17,735 puntos, con este está muy bien, entonces vamos a mejorar el turbo, el turbo, el turbo activado, eh, listo, vamos a mejorar, mejorar dientes, sí, dientes, y necesitamos un tiburón más grande para comer la jaula, la jaula, sí, señora, ¿cuánto vale el jackpack? ¡Suscríbete al canal! hay montaña vamos ahora devora 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 ahora devora ahora tenemos que mejorar los saltos de comer esto evitamos esta bomba el tiburón más grande mil puntos no más entonces esto empezó a llover por acá supervivencia extra 10% vamos a ver a mejorar la primera ronda prestito preciso levantó preciso entonces no te mates pero suplica no te mates no se acerque a esas bombas no se acerque a esas bombas logramos necesitamos más caracolas si no estoy mal voy a crear el proyecto de misiones a ver a ver a ver logramos oro que es importante cuántas caracolas son si no estoy mal 1, 2, 3, 6, 7 7, 6 en realidad porque la 7 es una misión aparte una super misión entonces a ver a ver a ver si lo podemos lograr chupacabra si no chupacabra no hay listo listo encontramos un objeto escondido listo nos ganamos un trofeo nos ganamos un trofeo si tu brondera de la alianza se llama este trofeo hay más poder o sea que nos da más dinero eh no pero si le ayuda a generar más oh listo tenemos esto cubierto listo listo a ver y y no 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 ay daniel por que me gustó tenemos que a matraka matraka y nunca ha ganado no gana ok nunca ha ganado ¿Será que no? Uy, mire, se saltó Muy bien Comida extra No podemos Ay, preciso, era de oro Ajá, está encerrado ahí Ay, no Una más grande se puede comer ¿Qué pasó? Lo puse donde no era Listo Ataque, tiburón Comemos esto Comemos este Porque solo se puede meter ahí Listo, recuperámonos Porque necesitaba ser más grande La más grande para Comerse la jaula Ay, salte Ay, salte, salte, salte Ay Tenemos más dinero Más dinero A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver Listo, estamos bien Salte mejorado Sopa que ya sea extra Mejorada Toco mejorando Sí, muy bien Más o menos Toco mejora Dice el salto El salto Controlando mejor el salto Reglamos más Hay cosas tóxicas Ay, me queda la cola Acuayuno Ojeto, un objeto hundido Dice que acá hay un objeto hundido Al ataque Ah Ah, al ataque Uy, acá hay algo Interesante Vamos a ver Ah, al ataque A ver Una tortuga Dos tortugas Tres tortugas Cuatro tortugas Una mina Hay varias minas aquí Tentamos de evitarlas Una barracuda Están yendo de monte Mira, otra caracola Sí Me gasto un poquito Misiones adicionales Sí, sí, sí A ver si podemos encontrar Un objeto hundido Aleluya Uy, lo logramos Aleluya Listo Ah, frenesí Frenesí Ya se acabó el frenesí Busquemos más comida Eh, busquemos más comida Y más caracolas Porque cuando nos morimos Porque a mí a veces se acerca las bombas Y se mata Sí Listo, un bote Bote Voy a mover el bote Ah, ah, está hambriento Está hambriento No se me va No, no, no No, no, no Casi se mata Casi se mata Casi se muere Casi se muere Casi usted se mata Bien Ajá, miento Aleluya Listo Daniel nunca tiene nada ¿Nada de qué? Nada de... Ay no, me mordieron Aleluya Vamos a dejarlo hasta ahí Ya son más o menos 30 minutos Ya pudimos avanzar mucho con este tiburón Vamos a mejorar el tema del turbo Antes de terminar el capítulo Espero que les haya gustado este capítulo Pero un poco diferente aquí con una niña ¿Con Valery? ¿Con Valery? ¿Su tío? Ah Espero que les haya gustado Le hayas parecido genial Vamos a seguir avanzando con este tiburón Para llegar al siguiente martillo Y nos vemos Nos vemos en el siguiente capítulo No olviden por favor suscribirse Y darle a la campanita En la cajita de abajo En la cajita de abajo Y activar la campanita Para que le lleguen las notificaciones A su correo También mis redes sociales Están abajo en la descripción Y ya Nos vemos en el próximo capítulo Superando este día de lluvia Y frenos Nos vemos Chao ¿Qué te puedo salir? Ya Chao Chao